Hola, muy buenas a todos Soy Tutoriales para Hama Beats Hoy les traigo la segunda parte de mi colección de Hama Y bueno, perdón por la semana pasada no haber subido vídeo pero vino mi mejor amiga a dormir a mi casa y grabamos un vídeo bueno, grabamos varios, pero la verdad es que no los subiré porque son completamente ridículos Y bueno, perdonad si me escucháis la voz mal, pero me duele algo la garganta, pero igualmente quería grabar un vídeo y subirlo porque no quiero estar dos semanas sin subir vídeo Así que bueno, empecé a mostraros mis Hama y os muestro estos copos de nieve que este está roto, si lo queréis hacer simplemente la parte que le falta es igual que todo el copo, es básicamente igual y no sé dónde puede estar la otra parte, pero bueno, ya que está otro pues más básico Quiero deciros que si queréis tutorial de algo me lo podéis pedir en los comentarios y los subiré luego tengo esta rodaja de limón estas gafas 3D luego un ginger que el patrón me lo metí yo y la verdad es que me costó inventarme un patrón que quedará bien pero al final pues este me gusta luego este teléfono que es como de los antiguos luego una converse una zapatilla básicamente luego un búho dos hamsters la lengua de los Rolling Stones un lazo que es muy pastel got Stitch de Lilo Stitch aunque me parece que ahora ha sacado otra serie pero bueno Stitch Domo que bueno es un personaje japonés que me parece que lo inventaron para unos anuncios y si no sabéis quién es pues buscadlo porque es un personaje súper gracioso luego esto que es como una corona de flores o un posavasos luego este unicornio y Pegaso este Pegaso y este unicornio básicamente si no sabéis lo que es un Pegaso es un caballo con alas y un unicornio pues un caballo con un cuerno el logotipo de Batman un pingüino unos pendientes en forma de flor el logotipo de Instagram que tiene estas perritas una guitarra luego esta llave en forma de corazón si la vais a hacer os recomiendo que pongáis un borde porque si no os va a quedar súper endeble y os va a quedar pues que al mínimo golpe se rompe vale y también ponerle aunque sea solo un borde de jamada transparente para que por dentro pues tampoco sea tan endeble luego el logotipo de Nirvana que también me lo metí yo y no sé no me quedó muy bien pero tampoco me quedó horrible luego una fresa un kiwi una carita sonriendo o smile una rebanada de pan kawaii un cupcake dos personajes de la película Totoro que serían Totoro y estos dos otros personajes que se ven en la película un posadaso de pingüino que como veis pues aquí lo tuve que pegar con silicona porque se rompió un piano un ancla Mario Bros un lápiz unas palomitas de maíz un racimo de uvas una mandarina o naranja un elefante una mariposa un caramelo del cual tenéis tutorial en mi canal y lo podéis ver pinchando en el caramelo o abajo en la cajita de descripción estará luego el Pac-Man unas gafas que son las que usan las personas mayores cuando van a la ópera esto me lo inventé yo un día que estaba aburrida y si os parece graciosa la idea pues la podríais hacer pero bueno y luego un reloj que también me inventé yo un posavasos que pues lo mismo me lo inventé luego un sobre o carta y diferentes bocadillos que representan pues emociones el primero es este de puntos suspensivos como que pues no quieres decir nada luego este de corazón que es como que pues estás enamorado y el último que es cuando te enfadas una nota musical bella de la bella de la bestia cenicienta blancanieves y campanilla que la verdad a campanilla me hubiese gustado más ponerle la zona esta parte porque creo que se ve mejor pero bueno ya no lo puedo despegar porque lo pegué con silicona y está muy bien pegado luego de minecraft tengo un ender y un creeper un enderman una espada y un pescado luego tengo un taco kawai un símbolo de la paz un cassette un helado que no sé si vais a apreciar que tiene tres colores bueno creo que ahí lo veis y es pues como si se estuviera derritiendo o algo así luego un arcoiris dos piruletas súper buenas de las cuales quiero de las cuales quiero traer tutorial al canal luego un bastón de caramelo luego un corazón y masterbal dos calaveras un café una taza de café una fresa un batido de fresa una poción esto que es del Dr. Wu un helado un angry beard una piruleta como en forma de sandía luego un envoltorio de regalo un papá noel y pues un árbol y pues un árbol de navidad y bueno hasta aquí el video de mi colección de figuras de jama espero que os haya gustado y la semana que viene pues quizás traigo la segunda o sea la tercera parte o algún tutorial adiós y la tercera parte